La Policía de Córdoba adelanta las investigaciones por el asesinato de la comerciante Yoli Madrid, propietaria de una ferretería ubicada en el municipio de Sahagún, donde fue ultimada a tiros el pasado 19 de junio. El comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Jairo Vaquero Puentes, dijo que hay importantes elementos materiales probatorios que permitirían dar con el autor de este crimen. Lo que se observa en los elementos materiales que tenemos es básicamente un hombre que ingresa vestido con algún atuendo de empresas de servicios públicos y ultima a la persona allí en el lugar. Este hecho ocurrió en la ferretería Gran Hermano, ubicada en el barrio Ranchería de Sahagún, mismo lugar donde el pasado 17 de enero fue asesinado Eduardo Contreras González, esposo de la mujer que fue ultimada a tiros. De acuerdo con el comandante de la Policía de Córdoba, sobre este hecho ya se inició una línea de investigación donde se está indagando varias situaciones, pero la que más apunta es una posible venganza personal.